La Iglesia quiere dar gracias a la Santísima Trinidad por el misterio de la mujer, y por cada mujer, por las grandes obras de Dios que en la historia de las generaciones humanas se han realizado en ella y a través de ella. Lo escribe el Papa Juan Pablo II en la Carta Apostólica Mulieris Dignitatem, palabras que resuenan en los escritos en la base de la cúpula del Santuario de Magdala, en el Lago de Galilea. Este atrio que llamamos el Atrio de las Mujeres, el Atrio de las Mujeres porque las columnas tienen los nombres de las mujeres que acompañaron a Jesús, actualmente se llama Migdal, que es una variación de Magdala. La idea fue hacer aquí un centro de peregrinos, y con esta idea se compraron los terrenos iniciales, se hizo el proyecto, pero al preparar el terreno para hacer este centro de peregrinos, descubrimos una parte importante de la antigua ciudad de Magdala, son ruinas del tiempo de Jesucristo. Según la tradición, Magdala es la ciudad de donde procedía a quien presenció la crucifixión y vio por primera vez a Jesús resucitado, María Magdalena. Aquí se llevó a cabo la octava edición del Congreso Anual de la Mujer que impulsa el Instituto Magdalena. El Congreso de Mujeres celebrado aquí en Magdala se realizó por primera vez en 2015. En Magdala las mujeres tienen un lugar destacado. De ahí la idea de realizar un congreso que se ha convertido en un evento internacional, en marzo, mes de la mujer, con una perspectiva cristiana, en diálogo con lo que representa Magdala. A su llegada, cada invitada recibió flores para ponerse en la cabeza o guardar como recuerdo del evento, que este año tuvo como tema central la música. Buscamos siempre algo que, como la música, tenga un lenguaje universal, que haga maravillar a la gente y que nos ayude no solo a respirar hondo y disfrutar de la belleza, sino a mirar al Señor. Esta es una de las razones por las que elegimos la música, porque en la Biblia es uno de los caminos que llevan a Dios. La belleza es uno de sus atributos. La música en sí es bella y universal. Las hermanas del Instituto Siervas del Señor y Virgen de Matará nos hablan de cuánto aporta la música a su misión en Gaza. Bueno, nosotros pertenecemos al Instituto Servidoras del Señor y de la Virgen de Matará. Estamos en Tierra Santa hace 26 años y, bueno, por una gracia de Dios fuimos invitadas a participar de este encuentro de la mujer junto con las hermanas misioneras en Gaza, la madre Pilar y la hermana Perpetuo Socorro. Por eso es algo muy hermoso para nosotros poder dar testimonio de nuestra misión y de lo que se puede hacer en un lugar tan difícil como es Gaza. Las participantes exploraron el tema con conferencias, pero también pudieron mostrar sus talentos. Estoy participando en este evento. Fui invitada, con la gracia de Dios, a través de Kathleen. Voy a cantar en arameo El Padre Nuestro y ha sido muy bonito para mí poder estar y participar en este encuentro. Estoy aquí gracias a la invitación que recibí para participar en este hermoso fin de semana y en este hermoso Shabbat, con este paisaje fantástico, esta liturgia y reuniendo a personas, mujeres de diferentes religiones. Gracias. Gracias.